Y antes de irnos queda la pregunta de si se volverán a cerrar los restaurantes, los parques, los centros comerciales. Esta noche la respuesta parecería ser que no. Pero ¿a cuántos contagios está México para que las autoridades vuelvan a encender la luz roja del semáforo de riesgos? Y luz roja significa quédate en casa. Quédate en casa además en la temporada de la influenza y los resfriados severos. Que nadie se diga sorprendido si después de ver, como hemos visto, después de ver cómo millones de mexicanos le han perdido el miedo al coronavirus, a las autoridades no les queda otra que decretar una segunda y más severa jornada nacional de sana distancia. Mediados de noviembre, principio de diciembre. ¿Por qué no? Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo. Gracias.